Hola de nuevo a los del Youtube, aquí King Bowser número 1, trayéndoles otro Gameplay de un minijuego de Mario Party 9, llamado Con Voz y Cuerdas. Espero que les guste, y que lo disfruten caleta-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a ¡Gracias! ¡Se acabo! Espero que les haya gustado el video Y que lo hayan disfrutado Y que lo pasen la rajaaaaaa ¡Suscríbete al canal!